hola qué tal bienvenidos a otro vídeo de altear en este caso vamos a presentarte una de las mezcladoras de gama económica de mejor funcionamiento y más completas del mercado esta mezcladora es de la marca highline en este caso es el modelo mix 16 según puedes ver tiene 16 canales 16 preamps esta mixer tiene un funcionamiento muy básico con un ecualizador de tres bandas control de ganancias auxiliar y paneo y fader por canal la mezcladora utiliza preamps de tipo british lo que le da un sonido muy muy bueno sobre todo para el precio es una mezcladora de gama económica pero tiene muy buen sonido y buena funcionalidad y como puedes ver tienes 16 preamps de este tipo con lo cual una mezcladora de estas pues te sirve ya para un grupo o una banda que toque en vivo y además tiene un precio que te vas a apretar tiene entre sus funciones también entrada bluetooth usb para reproductor usb también funciona con usb como interfaz de manera que puedes tener ya todos todos tus canales digitalizados para utilizarlos en un editor además de su envío de auxiliar sus salidas son en xlr su envío de audífonos y sus salidas en rca por supuesto también tiene un phantom power un phantom sencillo que activa el voltaje presentó los 16 canales en este modelo de mixer tienes 16 dsp efectos para voz que vienen previamente mezclados ya de entre delay y reverb pero tienes el control de las repeticiones del delay el envío cuánto vas a enviar a la auxiliar y el retorno del efecto además de sus failes como este y más modelos de esta marca disponibles aquí en arte así que no te pierdas los siguientes envíos y visita nuestras redes sociales